bienvenidos a la reseña de memoria recordamos que este título es uno de los hijos exitosos de kickstarter y detrás de su desarrollo está de adalic entertainment en donde se ha embarcado en un proyecto ambicioso tratando de recobrar un tipo de juego que realmente son ya muy raros de encontrar o simplemente no muy bien recibidos sea lo que sea este juego tiene sus antecedentes en dark eye chains of satinab que salió en el 2012 que a su vez está basado en un juego de mesa alemán bastante popular también llamado dark eye memoria se divide en dos partes de historia en un lado tenemos a uno de los protagonistas de dark eye geron un joven hechicero que ha recolido muchas aventuras pero sobre todo sigue en busca de una magia para poder ayudar a su compañera que fue maldecida y convertida en un cuervo en su viaje se encuentra con un mercadette que puede ayudarlo pero sólo con la condición que resuelve un ensartijo de 450 años de antigüedad aquí entra la otra parte de la historia centrada en satya una princesa que busca ayudar a su pueblo comenzando una travesía en tierras fantásticas para formar parte de una armada y luchar así contra las fuerzas del mar los dos personajes recorren su propia aventura pero llega un momento donde se comienza a entrelazar y nos damos cuenta que en el trasfondo es mucho más grande de lo que imaginábamos en un principio la narración de los eventos e historia es muy detallada y realmente la actitud y carisma de ambos personajes es muy buena pero inmediatamente sientes más empatía con sanja el gameplay es muy característico es un rpg point and click lento y metódico donde lo importante son los detalles y la mecánica principal es resolver acertijos mediante magia o mecanismos donde algunos realmente te pondrán a pensar y déjenme decirles que son bastante creativos además que el sistema es muy sencillo y como lo comento tienes que prestar atención a los detalles ahora hablando de cómo se ve es un punto muy importante en el juego y es lo más interesante todos los escenarios y personajes es arte en 2d donde cada paisaje es una pintura magnífica y créanme que el trabajo es muy bueno aunque en ratos la animación se vea entrecortada o extraña el trabajo artístico no se pone en duda al igual que el soundtrack con tonos clásicos y más que nada ambientales que te ponen en el modo propicio para esta aventura sé que para muchos el point and click es una basura y lo puedo comprender pocos juegos en esta generación han sido sobresalientes teniendo este tipo de mecánica y sobre todo si los comparas con los rpgs y su evolución así que son prejuzgados por lo mismo su mecánica es muy diferente y he escuchado inclusive comentarios que dicen que ni siquiera lo consideran como un juego bueno antes que nada déjenme decirles que esta mecánica fundó las bases para muchos juegos que hoy en día jugamos así que no debe de ser menospreciada memoria así como su antecesor dark eye nos traen un juego increíblemente bien hecho memoria nos comparte una narración fantástica que nos transporta a lugares y personajes muy carismáticos la historia está muy bien escrita y ni se diga del trabajo artístico que contiene simplemente es muy grato a la vista y aunque es un ritmo lento para muchos si sabes disfrutar un juego como éste no importa porque ves lo detalleo que puede llegar a estar aún así mencionó que tiene sus errores técnicos como en rato las animaciones que no tienen tanta calidad como deberían de tener pero lo comprendo a su parte porque es un juego indie obviamente no tienen los recursos para meterle más tiempo y sobre todo por lo grande que es realmente este juego además recordamos que dark eye el juego anterior a memoria salió al mercado en el 2012 así que no hay mucho tiempo entre los títulos aún así tal vez no sea una excusa aceptable ya que hubiera preferido que tardarán un poco más para entregarnos un juego más pulido pero como les comento el trabajo de este título es magnífico no tengo quejas graves al mismo y puedo recomendarlo a todos aquellos old time gamers amantes del género y también aquellos que están dispuestos a dar una segunda oportunidad al poner clic ya que se encontrarán con una excelente historia en memoria duración aproximada 14 horas